Los goles si cayeron xd Venga, vamos Buena Buena cabroooon Metiendo un gol Los otros goles entran solo Claro que si Metiendo uno empiezan a caer Todos los demás cabrón Pero estoy hablando de mis goles Todo se ve A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Vamos, vamos Augusto, puedes caer